Hola amigos, muy buenas tardes, esto es Conciencia Planetaria con Aini Inti, pues hoy es el último fin de semana del año dos mil trece, así que estamos muy contentos y pues vamos a hacer una un agradecimiento, vamos a empezar a agradecer, seguramente muchos de ustedes ya empezaron a recapitular, muchos de ustedes se estarán preparando ya para recibir el año y bueno, lo interesantísimo es cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a preparar, y pues hoy tenemos el tema de cómo preparar estas nuevas semillas para el dos mil catorce, pero antes de preparar las semillas hay que agradecer, primero pues hay que agradecer que la vida nos dio el día de hoy como regalo, como oportunidad para seguir adelante, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo, para seguir siendo mejor persona, para equivocarte también, para reconocer que de las equivocaciones aprendes y puedes salir adelante, y pues muchísima gente estaba en este momento, además de haciendo consciente esto, pues está también preparando, ¿no? preparando los rituales para el próximo año, preparando la maleta para salir a recorrer, y no sé, muchísimas cosas que se acostumbran a hacer en la cena del treinta y uno, del treinta y uno, y pues las campanadas y los primeros segundos del dos mil catorce, entonces pues bueno, hay que hacer un conteo, hay que hacer un conteo, un recuento de todo lo que vivimos, para muchos no fue fácil, fue un año de muchísimo movimiento, y para otros fue una etapa de mucha sanación, yo no sé cómo les he ido a ustedes, todos creo que tuvimos una gran enseñanza, y a nivel general, se vio muchísimo movimiento, ¿qué esperamos para el dos mil catorce? Ya tuvimos las predicciones de una angelóloga, que estuvo aquí invitada, ya tuvimos también la lectura de tarot de un astrólogo, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poquito más, por conocer todo lo que, lo que ellos tenían para compartirnos, en algunos casos, la gente cree, o, o, ¿cómo lo voy a explicar? La gente cree que estas predicciones, pues pueden ser totalmente ciertas, totalmente, este, a lo mejor falsas, o que depende de cómo lo estemos viendo, lo cierto es que no podemos estar nosotros sujetos a lo que nos dijeron que pasara, y ciertamente tenemos nosotros también la oportunidad de ir construyendo el día a día, construir y hacer diferente nuestro campo de alcance, ¿qué es esto? Si tú estás vibrando de una cierta manera, es lo que vas a traer a tu vida, es verdad, tampoco es instantáneo, conlleva un montón de trabajo, conlleva un montón de congruencia, y precisamente hoy vamos a hablar de mucha congruencia, no es fácil hablar de la congruencia, pero hay que empezar a hablar de la congruencia, y esto lleva a una responsabilidad, porque cuando tú estás hablando, soy congruente, inmediatamente el universo todo completo, voltea los ojos hacia ti, y dice, a ver, ¿de qué manera estás siendo congruente? ¿De verdad estás siendo congruente? Y entonces empieza el gran trabajo, que empieza, que es por uno mismo, por uno mismo, y el ser empezar a ser congruente, desde cosas bien pequeñitas, desde cómo estás siendo contigo mismo, con tu persona, si realmente estás vigilándote, si fuiste por ejemplo, vamos a hacer una cosa bien sencilla, ¿cuánta gente va a que le limpien los chakras, que se los alineen, que les hagan una sanación, que les hagan una limpia? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón? ¿Por qué dicen? Quiero estar bien. ¿Qué más dicen? Quiero que me fluyan las cosas. ¿Ok? Y cuando sales de ahí, de la terapeuta que te hizo esa magnífica compostura, sales, y lo primero que haces es enojarte, ¿estás siendo congruente? Pues no creo, no creo. ¿Y qué pasa en consecuencia? Todo el trabajo se viene abajo. Así es. Entonces, la vida exactamente nos pone a esas situaciones, y te va poniendo una, 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 todo lo que tienes que ir pasando. ¿Eres congruente o no eres congruente? Desde ahí empecemos por la congruencia. Entonces, si nos vamos de esa pequeña, a esa pequeña escala, y empezamos a ser un poquito más congruentes, podremos ser más congruentes con lo demás, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra colonia, con nuestra ciudad, con nuestro país, con nuestro mundo. Entonces, pues es el tema de la congruencia, pues un tema importante, tema importante, no es tan fácil de hablarlo y menos practicarlo, pero es un trabajo y una chambita que se tiene que hacer diario. Y bueno, pues hoy vamos a atender en el Parque México una meditación y la danza para agradecer todo lo que vimos en el 2013. Entonces, por ahí había una fotografía que nos va a poner aquí nuestra productora, y lleva nuestra tierra, lleva aquí la flor de la vida. ¿Y qué es lo que les voy a pedir que hagan? Ojalá que vengan al Parque México a compartir una tarde de agradecimiento con nosotros, porque va a estar realmente muy bonito. Vamos a agradecer todo lo que vimos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo peor, lo más peor, lo mágico, lo excelente, lo maravilloso, todo lo que vivimos este año, todas las oportunidades que nos dio la Madre Tierra, Gaya, Tonantzin, Cuatlicue, como la quieras llamar Pachamama, Pachatierra, todas esas oportunidades que nos dieron, estos 365 días del año que van a ser, todavía no son, y vamos a agradecerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a agradecer? Agradecer, primero desde el corazón, no es fácil agradecer los momentos tristes, pero hay que agradecerlos porque son una enseñanza, y nos hacen más fuertes, definitivamente. Nos enseñan a dónde no volver a meternos, a dónde no equivocarnos, con quién no pelear, con quién de plano pintar tu raya, y mejor a quién mandarle bendiciones, luz, y desearle que le vaya bien. Entonces, pues vamos a hacer esto con una meditación, vamos a agradecer a los rumbos, con la ofrenda del copal, con la ofrenda de la danza, con la ofrenda del sonido del huehuetle, del caracol, y esto lo podemos hacer todos, ojalá vayan todos, todos los que quieran, todos los que puedan invitar, pero también vamos a agradecer con esta meditación, y si van a estar en su casita, yo les aconsejo que los últimos días del año, o el mero día 31, se dediquen a visualizar la tierra, a visualizar nuestra tierra, nuestra Tonantzin, y a agradecerle con el corazón, y a empezarle a quitar, a visualizar esa madre tierra, y a empezarle a quitar todas esas costras que tiene de tristeza, de guerras, de enfermedades, de desastres, de tristezas, o esa energía que quedó por tanta pérdida, por tanto desastre natural, que tenía que ser así, y así es perfecto, pero a algunos nos enseñó mucho, a otros todavía no les enseña tanto, pero pues tendrán que aprender a que se le tiene que respetar a la madre tierra, a que se tiene que ser un poco más cuidadoso, agradecerles sobre todo, y pues empezar a quitar todo eso, y después agradecerla y llenarla completamente de luz, de amor, de amor que ustedes mismos están generando, si ustedes en verdad sienten ese amor en el fondo de su ser, están generando esas vibraciones, y esas vibraciones, si cada uno de nosotros estamos generando esas vibraciones, imagínense la magia que se puede hacer, la magia, la salud, la sanación para todos nosotros, con estas vibraciones de amor, entonces pues los invito a que vayan hoy al Progreso México, y a que estos últimos días del año 2013, se dediquen a hacer esta sanación, pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada, una invitada, precisamente porque vamos a hablar de estas semillas, por eso vamos a agradecer, para inmediatamente después empezar a formar, a preparar esas semillas, que nos darán algo, que nos darán, vamos a hablar de eso el día de hoy, y cómo preparar las semillas, así que con nosotros está la doctora Jacqueline Hovner, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Encantada que estés aquí. Gracias. Pues una vez más, ¿verdad? Nos conocimos precisamente en las lunas, en el trabajo de las trece lunas, hace unos dos añitos. Sí. Estaba en las danzas circulares, una cosa muy, muy bonita, que bueno, pues, fíjate cómo estamos ahora, y cómo nos va moviendo el universo, que pues ahora estamos aquí sentadas, ¿no? Hablando de semillas. Sí, todo lo mismo, porque las lunas son ciclos, los años son ciclos, y una de las tareas del ser humano aquí, es aprender a hacer ciclos, a hacer nuevos, y hacerlo con más conciencia cada vez. Con mucha más conciencia, exactamente. Cuéntanos, ¿cómo, de estas semillas? Hoy vamos a hablar de las semillas. Exacto. Sí, yo creo que igual hablando de semillas, como para tener una imagen más, este, o sea, menos abstracta, yo me refiero, por ejemplo, en semillas a todo lo que podemos germinar. Este, sabemos en el frijol, que es tan importante aquí en México, es una semilla que como misión de vida, tiene, da más vida. Si nos la comemos así como está, nada más hervida, pues es poco probable que pueda cumplir su misión. Entonces, lo que necesitamos hacer con el frijol, es primero dejarlo en agua, una noche, y después varios días, en un ambiente húmedo, para que pueda germinarse, para que pueda salir las chispitas de vida de allá. Y cuando después los hervimos a baja temperatura, este, así germinado, el poder nutritivo del frijol es mucho mayor. Sí, explota la proteína, todo vitamina. Y la energía, ¿no? Conocemos las cámaras Kirlan, con la podemos, este, pues tomar fotos del agua, del campo energético, también en los frijoles. Y se ve como después de dos días, se duplica, y tres, cuatro días después, aumenta exponencialmente. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr que las semillas, que todas las tenemos, porque en nuestro interior, la semilla es la misma, tenemos las mismas potencialidades, pero depende de cómo las riegamos. Y ahí en el riego, depende si lo ponemos, por ejemplo, agua del manantial, para regarlas, o le ponemos Coca-Cola. El resultado va a ser diferente. Muy diferente. Entonces, estas semillas, ¿de qué les quieres poner nombre? ¿De qué les quieres poner nombre a cada semilla? Pues, yo creo que las partes que a muchos en esa vida nos interesan, son justo los aspectos que acabas de mencionar. La vida con uno mismo, la tranquilidad, la paz interna, y también esto reflejado en el alrededor, con la familia, la pareja, el trabajo, los amigos, que todo lo que es alrededor, es un reflejo lo que traemos adentro. Así. Pero nos ayuda a poderlo mirar uno por uno, así integrarlo, una vez que lo vivamos congruentemente. Entonces, hay semillas para todo. Pero si tomamos la semilla, para estar en paz con nosotros mismos, y está en salud física, por ejemplo, entonces vamos al terapeuta, como dijiste hace un momento, nos alienan los chakras, y entonces ahí echamos un poco de agua del manantial, con ayuda externa. Y después el siguiente paso es tomar nuestra responsabilidad, para solo seguir regando con agua del manantial. Sí. Nada de comida, este, lejana a la naturaleza, para decirlo de una forma decente. Tampoco las emociones que vienen del ego, y todas las demás cosas que perjudican nuestro sea energético. Entonces, ahí es importante que las semillas se crezcan, y se sienten contenidos en un ambiente amoroso. Claro. Finalmente, creo que la energía mucho más poderosa, pues es precisamente el amor. El amor que tengas a tu cuerpo, el amor que tengas a tu familia, a tu entorno, a tu casa, a tu trabajo. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte, y regresamos para seguir hablando de las semillas. Claro que sí. Gracias. Gracias.